Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Antonia, con la experiencia que tienes tú en este tipo de casos, lo que está ocurriendo con este feminismo enloquecido y demás, ¿en qué momento se llega a convertir a esta persona condenada por secuestro de sus hijos, con este historial, con el tema del posible abuso del menor, ¿en qué momento se convierte en bandera? ¿En qué momento exigen que hay que liberarla? ¿Les da olímpicamente lo mismo lo que pueda pasar con el menor? ¿Les da exactamente lo mismo todo? ¿Qué es lo que pasa, Antonia? Bueno, a ella ya la escogieron como ser, bueno, no voy a hablar de sus características psicológicas, porque ya se ocupó la psicóloga italiana de hablar de ellas, de los problemas que tiene esta señora en su cabeza. Yo creo que el feminismo lo que vio fue una persona muy vulnerable, muy manipulable, y entonces dijeron, mira, esta es la nuestra. Empezaron durante el mes de agosto, cuando ella desapareció con los niños, no nos olvidemos, durante el mes de agosto ya se pronunció Susana Díaz, poniendo a disposición de la señora Rivas todos los recursos posibles de la Junta de Andalucía, a su disposición, así de claro. Después, bueno, pues el señor Rajoy se adhirió, porque cobarde probablemente, y dijo que, bueno, pues que él como madre la entendía. Aquí a quien nadie entendía era el padre, que era el agraviado, era a quien habían secuestrado a sus hijos, la madre los había secuestrado, y con él no se solidarizaba nadie. Todo el mundo con la madre, dando por hecho que esa mujer era una mujer maltratada, y lo que estaba haciendo era poner a salvo a sus hijos. Nada más lejos de la realidad. Y hablo con esta propiedad, porque yo estuve con el señor Francesco durante todo el mes de agosto, bueno, creo que ya sabéis que nos ocupamos, yo personalmente, de poner a salvo a ese padre y a esos niños, sacarlos de España, los de Villarric, y cuando ya estuvieron a salvo, ellos siguieron su viaje hasta Italia. Francesco Antonia, que es el padre. Francesco Arcuri, que es el papá de los niños, sí. ¿Por qué el feminismo se ocupó de esta mujer y decidieron abanderarla? Vuelvo a repetir lo mismo, bajo mi punto de vista, porque es una señora muy vulnerable, muy manipulable, y a la vista de los hechos estamos, ha sido condenada por hacerse caso de este feminismo radical. ¿Por qué siguen insistiendo? Porque ya es un pulso, es un pulso del feminismo a la justicia. Creo que ya estamos viendo todos lo que está ocurriendo con la justicia en este país, que está el gobierno intentando hacer de jueces, de parte y de todo. Y lo que están haciendo es echarle un pulso más a la justicia a través de este caso de Juan Arribas, que bajo mi punto de vista debería estar en la cárcel y cumpliendo no dos años y medio, sino cinco, pero es mi punto de vista. Si la justicia ha decidido otra cosa, pues bueno, ahí estamos. Eso te quiero preguntar, porque hemos visto declaraciones absolutamente imposibles de confundir en su contenido. Es decir, una persona como Irene Montero, miembro del gobierno, otra persona como Alberto Garzón, yendo en contra de una decisión judicial y diciendo que, independientemente de lo que digan los jueces, en casos como estos, de que una madre secuestra a los niños, la madre tiene que tener razón sí o sí, y el padre se tiene que fastidiar aunque se le estén violando sus derechos. Si, como tú dices, que lo comparto, evidentemente esto tiene una estrategia de doblegar a la justicia, significa que en casos similares o en casos idénticos se va a hacer una misma carga de presión. Se va a intentar que en España no haya justicia en toda esta materia. Bueno, pues ya hay otra sentencia, y se ha aplicado lo que se ha aplicado con Juan Arribas, y es en el caso de una de las de infancia libre, ni más ni menos. Patricia, no recuerdo cuál es su nombre, ayer, anteayer, salió la sentencia, creo que fue el viernes, y efectivamente se le ha aplicado exactamente la misma doctrina de Juan Arribas. Lo que yo me pregunto, porque si esto es una doctrina de personas, padres o madres que secuestran a sus hijos, yo me pregunto cuando el padre sea el secuestrador si van a aplicar la misma doctrina que la de Juan Arribas o no. O si lo que van a hacer es decir, ah, no, 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 que no solamente es que sean las madres, sino que si es el padre, se le va a meter el doble. Seguro. Porque es lo que se debería, por lo que se debería condenar. Es por lo que se le condenó en un principio. Y es lo que dicen nuestras leyes, nuestro código penal, ahí están reflejados todas las condenas, que se deben aplicar en función del delito que se haya cometido. Seguro, estoy convencida de que sí es un hombre. El secuestrador, bueno, lo van hasta lapidar. El pueblo, el feminismo, por un lado, y por otro, la justicia sí va a aplicar lo que dice en el código penal, no lo que dictan las feministas o los jueces feministas de este país. Estamos hablando, Antonia, de una cosa gravísima. O sea, lo digo no solamente en esta materia, o sea, en esta materia es una aberración, pero es que si lo elevamos, si ganan esta batalla, significa que pueden imponer ante la justicia lo que les dé la gana. Con ocupas, en materia de propiedad, en materia de expropiación de beneficios de empresas, en materia de expropiación de empresas, lo que les dé la gana. El otro día estaba hablando con un amigo venezolano que lleva ya aquí unos años en España y me decía, Antonia, se me está repitiendo la historia, pero en España. Todo lo que he vivido en Venezuela lo estoy viviendo ahora en España. Efectivamente, si este gobierno está intentando llevar, bueno, está intentando, no, vamos, hasta ahora ha conseguido todo lo que se ha propuesto, lo ha conseguido. Está intentándonos llevar a Venezuela. Está utilizando exactamente las mismas estrategias. No olvidemos que nada, ni un solo paso de los que dan, es una casualidad. Es una estrategia muy estudiada y ya puesta en marcha en otros países y que ha funcionado. Y es lo que están haciendo con nosotros. Y lo peor de todo es que el pueblo español no está reaccionando y tiene que reaccionar. Es decir, lo que está ocurriendo con el feminismo está ocurriendo en todas las esferas de nuestro país. Y tenemos que evitarlo. Antonia, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo, Carlos. Y por si alguien tiene dudas de hasta qué punto quieren llevar esta estrategia adelante, pues vamos a escucharlo. Atención a Irene Montoya.